Cristina Rojas, directora del Programa de Desarrollo de Jóvenes y Familia del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, visita las provincias de Loja y Zamora, Chinchipe. Su propósito es tener acercamientos con grupos de voluntariados para trabajar en búsqueda de la equidad de género. Esta mañana se reunió con integrantes de la red de mujeres Guarmi Sur. El propósito es hacer alianzas en pro de la defensa de los derechos humanos, buscar espacios equitativos y crear condiciones para quienes no tienen acceso a la salud, al empleo, a la vivienda, a oportunidades de emprendimiento y viven en medio de violencia de género. Es importante crear alianzas para trabajar en el tema de educación, de capacitación, para empezar a romper estos ciclos de violencia. ¿Y cómo serían estas alianzas? ¿En qué consistirían? A través de sumarnos a los esfuerzos. Por ejemplo, Fundación Guarmi está ya planificando su agenda, su estrategia de educación, de capacitación y el voluntario voluntaria sería un aliado clave para seguir trabajando, apoyando, brindando capacitaciones, compartiendo metodologías, compartiendo diferentes recursos y con eso poder llegar a más población. Nuestra organización en sí, el recurso es el recurso humano, es dar un voluntario que esté dos años con una fundación trabajando como un técnico. Entonces, no damos recursos como para infraestructura, sino es la manutención de este técnico que venga a apoyar a la fundación. La Red de Mujeres Guarmi Sur nace en el primer encuentro de líderes de mujeres de América Latina y del Caribe, realizado en Quito en el 2018. Lucía Plasencia, presidenta de esta red, sostiene que los problemas de la región son similares. Derecha de género, diferencia salarial, falta de acceso a la educación, consumo de drogas, problemas familiares, salud, falta de empleo, todos estos problemas se agudizan en el sector rural. Quienes hacemos voluntariado, quienes estamos organizados, pues es importante. Y también llamar a las autoridades para juntos articularnos, es como los representantes del Ejecutivo, representantes de los gobiernos locales, provinciales, y trabajar juntos en estos objetivos para prevenir y erradicar la violencia. De género, para prevenir y evitar el consumo de drogas y apoyar al tema de educación. Yo lo mencionaba en la reunión, si bien es cierto el Estado lo vemos lejano a este tipo de problemas o a este tipo de soluciones, pero para eso estamos la sociedad civil, que podemos ayudarnos, que podemos organizarnos, asociarnos para buscar juntos las soluciones a estas problemáticas. Para el Día de la Mujer, se han organizado talleres y foros sobre la prevención de la violencia de género. Edison Sánchez, Mundo Visión. ¿Cuál es un análisis para trabajar en... ...